plataformas de Zoom y de Facebook de la Keilash que nací. Un gusto como siempre tener a todos aquí reunidos para oír nuevamente una historia interesante, emotiva, conmovedora y seguramente muy aleccionadora y bueno, como suele hacerlas Mónica siempre. Y en esta ocasión pues con el señor Jaime Barer que ya nos dirá Mónica, ya nos contará él todo lo que tiene que contar que seguramente son miles y miles de cosas. Antes de empezar nada más quiero recordarle al público que nos está escuchando que pueden escribir sus preguntas tanto en el chat como en preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook para que nosotros las leamos en cuanto termine la plática y que el señor Barer y Mónica nos puedan contestar. Asimismo les recuerdo que la plática está siendo grabada y quedará tanto en nuestro Facebook y YouTube de la Keile como en YouTube de la Sinagoga Histórica justo cierra. Así que pues bueno, sin más preámbulos, queremos ya escuchar esta historia. Mónica, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Gracias Anita, gracias Raquel y a la Keile. También quiero decirles que hoy se unió el CDI de Por Vida, el Centro Deportivo Israelita, porque el señor Jaime Barer es un ícono de esa institución. Así es que bienvenidos a todos los del Deportivo. Yo creo que se van a agasajar porque seguramente estas historias no las conocen. Y bueno, pues bienvenida a toda la familia del señor Jaime. Bienvenido señor Jaime. Estoy contentísima de que hoy podamos tener esta plática. La hemos estado planeando por mucho tiempo, pero finalmente aquí estamos. ¿Cómo está? Muchas gracias, perfectamente. Y a mí me da muchísimo gusto de poder atender a su sugestión y lo haré con todo gusto. Muchas, muchas gracias. Pues voy a poner la primera imagen para empezar a platicar porque pues hay tanto que siempre se nos va mucho tiempo y para no hacer más preámbulo, empezamos con una imagen de un mapa de donde nos muestra Ucrania para empezar a hablar un poquito de sus orígenes, de dónde son, de dónde eran sus padres y sus abuelos y de dónde pues es usted. Cuéntenos un poquito este origen. Bueno, mis padres originalmente vivían, es decir, mi papá y su familia originalmente son de Vinica, Vinica que pertenecía antes a Rusia y ahora es independiente. Y también mi mamá llegó a Vinica de un pueblo donde ella nació, que se llama Brailov. Es un pueblo muy chico. Vinica, es muy interesante el hablar de Vinica, porque un cuñado mío decidió conocer, él nació, él ya no vive y él nació en Vinica y tomó un taxi hace algunos años para ir a conocer la ciudad. Se imaginó él que era una pequeña ciudad y yo también me imaginaba, pero resulta que después de caminar por caminos muy malos durante algunas horas llegó a esta ciudad, Vinica, que ahora es una ciudad de más de dos millones de habitantes y es es inútil decirle que no encontró ni la calle ni nada a donde él había nacido. Esta Vinica de Ucrania, hay muchos residentes que vivieron aquí y murieron aquí por la gentileza del pueblo mexicano que fue muy amable con nosotros y no nos dio una excelente hospitalidad por. Y bueno, yo tengo aquí de haber haber llegado más de 90 años. Así que, pero nunca regresé allá porque era muy difícil volar a Kiev y de Kiev volar a Vinica. Así que la la foto que están ustedes viendo es mi papá, Jacobo Barer, cuando tenía edad de militar. La edad militar en aquel entonces era aproximadamente 18 años y a veces un poco más jóvenes. El tiempo de dar, hacer el servicio militar en esa época de mi padre era durante 25 años. Qué horror. Qué horror. Bueno, quiero decirle que a mí me emocionó muchísimo saber que usted era de Vinica, es de Vinica, porque mis abuelos también llegaron de ahí y de Brailov. Entonces, yo no lo podía creer y ahorita vamos a hablar de una historia que tiene que ver con eso. Pero bueno, hay algunos documentos fascinantes. Este ya es de 1930, pero donde establece que su papá hablaba el ruso y que vino de Vinica, entró por Veracruz el 4 de noviembre de 1924. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, tenemos aquí un certificado muy antiguo de 1918 de las calificaciones de su madre que nació en marzo de 1893. Eso dice aquí este muy bonito certificado. Y déjeme enseñar otro. Y ahí vemos también su foto. Vemos aquí todas sus calificaciones. No se asuste. Ahí la máxima era de 5, no de 10. Y tenemos también esta que es su acta de nacimiento. Quiero agradecer muchísimo a Misha Dinerstein, que seguramente nos está viendo, que me ayudó a entender lo que dicen estos documentos, que son muy lindos. Dice que es el acta de nacimiento de Java o Eva, hija de Moishe, otorgada por un rabino del pueblo de Brailov, región de Vinica, emitido en 1902. ¿Quiere usted decirnos algo de esto? Yo no conocía este certificado de nacimiento de mi mamá. Yo sabía que había nacido en, es decir, ella murió de 75 años. Había nacido en Brailov, lo sé. Pero yo este documento es nuevo para mí también. Y es una maravilla tener un documento como este. Sí, este documento está en la caja que Tania Zunieta, a quien saludo, me hizo favor de hacer llegar con muchas de las fotos que vamos a ver hoy, pero pues no entendía nada. Y también le agradezco mucho a Miriam Zunieta porque ella fue la que hizo que nos encontráramos en primera instancia. Aquí tenemos otro documento de esa caja, que es el acta de matrimonio en 1883 entre Moishe Yosel Yankelevich Berger de Vinica con Enya Jaimovna Shimshovich de Lituania. La firma el rabino Kupsov de la región de Lipovets. Entonces, estos no sé si son los papás de su mamá, me parece, o quiénes serían ellos. Moishe Yosel y con Enya de Lituania. Bueno, tal parece, por lo que menciona Brailov, posiblemente algún familiar de Brailov. De la familia. De la familia, sí, desde luego. Ahora, este dice que es el pasaporte de Yankel Moishe Yoselovich, o sea, de su padre, nacido en 1894. Dice que es judío, que se expidió en Vinica. Y algo muy interesante que viene en otra de las hojas es que dice que lo libera del ejército. Que creo que esa fue la razón por la que vino a México, ¿correcto? Bueno, pero sucedió antes. Yo creo que lo liberaron porque había varias maneras de quedar libre. Y era tener un defecto físico. Y el defecto físico que hizo mi padre para poder ser liberado, para poder viajar a México, fue sacarse toda la dentadura de arriba y de abajo. Y entonces lo liberaron de la cosa militar. Ya. Qué barbaridad. Ahora, pero también en ese momento estaba como en pleno la revolución rusa, ¿no? O sea, ¿de qué manera les afectó a su familia? Bueno, esa fue una de las razones principales por las cuales se fueron. Porque acababa de terminar en Vinica, acababan de hacer un programa enorme en el cual murió mucha gente. Mis padres y mis abuelos se salvaron, no sé por qué razones, pero mucha gente murió. Y entonces decidieron irse a salirse del país, lo cual fue un problema para ellos. Porque acababa yo de nacer, hacía poco, y había que hacer el brisa a los ocho días. Pero no había Moy tampoco. Había entonces, ¿qué hacer con el Jaime recién nacido? Pues lo único que hicieron fueron ir con el carnicero, que probablemente era Mr. Cohen. No, esta foto la encontré en internet, pero para ilustrar esta historia que nos va a contar ahorita, que es impresionante. Pero no era Mr. Cohen. No, no es. Pero era una carnicería, la cual era Coser, la única carnicería. Y le llevaron al Jaime y le hizo el brisa ahí mismo, con sus mismos instrumentos, el carnicero este. Sí, qué barbaridad. Mire, yo creo, hay mucha gente que hace la shejita, o sea, que son los matarifes rituales judíos que también aprenden a hacer el brit milá. Entonces, probablemente ese carnicero tenía ese oficio también. Ojalá. Bueno, vemos esta foto de cuando usted era chiquito. Perdón. Yo era un fenómeno cuando nací, porque nadie lo cree, mis hijos sobre todo, y mis parientes no lo creen. Yo pesé, según mi mamá y según mi papá, pesé 13 libras cuando nací. Y todavía tengo las señas de los forceps de mi cabeza en mi frente, a donde me jalaron para sacarme, porque mi mamá era una chiquita chaparrita. Y yo pesé 13 libras. Guau. Aquí vemos una, fue una traducción del, de su acta de nacimiento, donde dice que usted nació en Vinitza en 1921. Así es que, para los que nos están viendo, el señor Jaime Barer va a cumplir 100 años el próximo mayo, ¿correcto? El primero de mayo, primero Dios, sí. Qué maravilla, qué barbaridad. Bueno, pues esto es increíble, increíble. Ahora, puse esta foto porque usted me contó una historia que me dio, que me dio bastante risa. Que usted desde muy chiquitito hacía unas imitaciones, subido en un banquito. ¿Nos puede contar? Así es. Le voy a contar a usted las dos cosas que hacía yo. Primero, tenía yo como cuatro años y mi padre me llevaba en sus hombros a un edificio cercano a nuestro edificio donde vivíamos. Y donde vivía mi abuelito también, que era dueño del edificio. Y entonces me llevaba a ese edificio porque en lugar de tener patio para jugar abajo, tenía una alberca. Entonces me subía a mi papá, a sus hombres y me llevaba. Pero también hablaba mucho en esa época Trotsky y Lenin, hablaba menos Stalin, pero Trotsky y Lenin decían muchos discursos. Entonces lo que hizo mi mamá, como me gustaba a mí imitarlos, yo empezaba con el rabote sin aroda, compañeros trabajadores, así empezaba yo. Y me ponía una caja de carbón, de jabón, sin la tapa, donde me ponía la entrada de mi casa, del edificio. Y ahí echaba yo mis discursos casi muy seguido. ¡Qué bárbaro! Oiga, ¿y en su casa en qué idioma se hablaba? Se habló hasta después de que llegamos a México, como todo el tiempo, hasta como cinco o siete años después, puro ruso. Todavía, fíjese usted, como pura curiosidad, a mí pues dejé de hablar ruso para hablar en yiddish, que es lo que siguieron hablando. Pero de pura curiosidad, ahora me pasa que hay noches que me acuerdo de frases completas y de canciones que me cantaba en ruso mi mamá. ¿En serio? ¿Han regresado esos recuerdos? Sí, regresan. Después hablaron en yiddish, que fue hasta que murieron. Y de ahí aprendí yo yiddish también. Oí hablar en mi casa yiddish. Pero en mi casa de casados siempre se habló español. Correcto. Bueno, esta foto es lindísima. ¿Ya es en México o es todavía en Rusia? Es llegando a México. Esta foto tenía yo aquí, no más entre cinco y seis años, que acabábamos de llegar. Hacía poco y me compraron, no sé de dónde sacaron dinero, el pantalón con el suetercito este. Y esa foto ahí la tengo desde siempre. Sí, es lindísima. Bueno, ahora, bueno, este es el pasaporte de su padre, que bueno, es muy chiquito aquí en la pantalla, pero es interesante ver cómo es una hoja, o sea, está doblada en muchas partes y se va desplegando. Y vemos aquí un acercamiento, su nombre, Jacob Bader, el sello con el año, el 24. Y aquí vemos el nombre de a dónde iba usted a ir, Mexic. Entonces, y aquí vemos algo que no sé qué quiere decir, como que de tránsito. ¿Ustedes iban a venir de tránsito a México? ¿Sabe algo de eso? Nosotros teníamos la visa de Estados Unidos para ir a Nueva York en ese barco. Ese era un barco del, ¿cómo se llaman estos? Holandés. Aquí está la foto. El barco este de Holanda América, que pesaba para, es como curioso decir, pesaba mil setecientas toneladas. Los barcos ahora pasan de América, Holanda América, que hemos viajado mucho con ellos, pasan de cien mil toneladas. ¡Qué impresionante! Aquí vemos, ah, espéreme, me estaba diciendo, ustedes tenían la visa para ir a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? De eso, el costo del boleto ese desde Rusia hasta Nueva York, en realidad, con una parada en Veracruz, costó cien dólares. Y fuimos y fue un viaje muy, ¿cómo le explicaré a usted? Muy especial, digamos, porque claro, íbamos en tercera clase. El barco tenía en algunos lugares unas lonas y en las lonas los niños nos revolcábamos ahí con peligro de caer al mar muchas veces. Pero lo que más nos daba curiosidad en ese barco era que los, perdonándome, los sanitarios, estaban en un solo lugar, uno, dos, tres, cuatro, cinco sanitarios que usaba la gente. No había baños en cada camarote y resulta que llamaba, que el que estaba sentado, una señora, por ejemplo, que estaba sentado, trataba de hacer con gestos. Bueno, estoy haciendo los gestos como diciendo, vete, 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 pero los que se iban ahí cerca creían que la estaba diciendo, ven, 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 y ocasionaba muchos problemas eso. Pero me parece increíble que se acuerde de cosas de cuando usted tenía esa edad. Pero perfectamente me acuerdo cómo rodábamos por esa cortina que le digo a usted y caíamos en el barco. Yo siempre les decía, mi papá y mi mamá me decían, ¿te podías caer al mar? No, un niño de cuatro años, ¿qué vas a ver? Era muy peligroso. Sí, aquí vemos el boleto que nos da mucha información, como usted dijo, tercera clase, todos dicen porque no había cuarta. Y los nombres de los que venían en este, usando este boleto, que era su padre Jacobo de 30 años, me parece, su madre Eva y usted. Eran los únicos tres que vinieron en ese barco. Y entonces, ¿de su familia venían más? No, veníamos nada más nosotros tres de mi familia, pero se está, yo creo, refiriendo al camarote que teníamos. En el camarote o un cuarto, me imagino que ha de haber estado bastante desagradable en el cual dormíamos los tres juntos. Sí, aunque usted era muy chiquito. Y dice que lo tomaron en Rotterdam el 7 de octubre del 24. Y miren qué bonito está escrito aquí, Veracruz. Sí. ¿Y sabe quiénes otros venían en el barco? ¿Había otros paisanos? Sí, había muchos paisanos que venían, porque no era Rotterdam. El barco se tomó, no me puedo acordar, usted se va a acordar seguro. ¿Riga? En San Petersburgo, en, ¿cómo se llama? La parte de atrás, donde están los museos muy grandes en Rusia, muy bonitos. ¿San Petersburgo? En San Petersburgo, hay tres países chiquitos al final de San Petersburgo. Y ahí se tomó el barco. Y el barco, después yo creo que fue que le anotaron Rotterdam. Pero, pero en realidad, el barco iba hasta Nueva York. Pero paró en Veracruz. Y en Veracruz, hacía un calor en agosto terrible, y le ofrecieron a mi papá bajarlo en lugar de Nueva York, porque estaba cancelada la llegada a Nueva York, porque a donde llegaban los barcos, ahí en la Estatua de la Libertad, había, estaba lleno totalmente. Que teníamos que esperar durante 30 días en La Habana, y decidieron no esperar e ir hasta Veracruz. Ok. ¿Y usted se acuerda cuando llegaron a Veracruz de algo? Me acuerdo del muelle ese que está de ustedes pasando la película. Me acuerdo del muelle. No era un muelle como yo lo conocí muchos años después que iba a Veracruz. Era un muelle bastante feo. Así como lo ve ahí, así se veía. Me acuerdo como ahorita con la vía del tren y con todo eso. Y se me hacía inmenso todo, porque era donde se veía el mar muy grande, y en fin, llenos de barcos y todo eso. Bueno, esta foto, yo le voy a platicar lo que yo tengo de información, porque ya lo platicamos y usted no lo tiene registrado. Pero yo les quiero platicar a quienes nos escuchan, que platicando, alguna vez que yo entrevisté a mi abuelita hace muchos años, me dijo que cuando llegaron a México, las primeras noches los recibieron los barers, que debe de ser esta familia en Argentina 97. Acabo de ir apenas unos días y tomé algunas fotos, así es como se ve. Y pues dice que de repente llegaron cinco personas que eran del mismo lugar de Vinitza, que yo también pensé que era un pueblo, pero que era una gran ciudad. Y dice, bueno, los, ¿cómo dicen los muertos y los borrachos a los tres días apestan? Y entonces su mamá y ella se fueron a buscar trabajo para poder encontrar dónde vivir. Pero que las primeras noches fueron recibidos por su familia los barers. Entonces, basada en esto, cuando mi hija tenía que presentar su trabajo de Shorashim, de raíces que todo tenía que ver con las puertas de su historia, la puerta de esta vecindad la recreamos con un carpintero, que es este, aunque me equivoqué de número, era 97 y no 74, pero es esta la puerta de Argentina 97 y esta es la que hizo el carpintero para meter adentro el trabajo de raíces. A mí esto me emocionó cuando lo conocí, porque bueno, usted no se acuerda, pero mi abuelita sí se acordaba de eso y que fueron muy generosos y muy hospitalarios con ellos. Ellos son, ellos es la familia Spector, los que llegaron a vivir a su casa, que luego mi abuela se casó con el señor Uniquel. Pero vamos a su historia. Usted me contó que vivieron en la calle de Leandro Valle y quiero decirle que hay muchas vecindades en el centro y la que más me ha gustado de todas es esa, es una vecindad preciosísima y está muy bien cuidada. Yo no sé si usted la recuerda y cómo la recuerda. Es pegadita a la plaza de Santo Domingo, donde estaba la Inquisición. ¿Cómo se acuerda usted de este lugar en Leandro Valle 14? Me acuerdo perfectamente. Haga usted de cuenta que hoy regreso allá. La vecindad era con un patio muy grande abajo y todos los departamentos arriba. Muchos judíos vivían en esos, Pialostovsky y gentes después que fueron muy. Y nosotros vivíamos en ese lugar. Vivimos muchos años porque mi papá empezó a trabajar el segundo o tercer negocio que tenía era en los saguanes de los edificios de la calle de Brasil. Ahí alquilaba un saguan y se hacía una medio bonetería. Eso ya fue después de que trabajó mucho en otros lugares, como no le he platicado en esta ocasión. Pero era un lugar muy agradable. Vivimos años ahí y tenía yo muchos amigos y hacía yo muchas travesuras ahí. ¿Como cuáles? ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. ¿Como cuáles? Pues eran travesuras muy, muy... Hacía yo el teatro ahí. El teatro que mi papá me daba a la semana cinco centavos y compraba yo títeres. Y en una caja de cartón le quitaba yo la tapadera y a un lado. Y le hacía yo como un teatrito de títeres. Y llegaba yo a juntar unos cuatro o cinco títeres. Títeres. Y les cobraba yo a mis amiguitos de la vecindad dos centavos, tres centavos, cuatro centavos para darles una función de títeres. Pero hacía yo mucho más cosas aparte de los títeres. ¿Y quién se acuerda que hubiera familias no judías ahí y que celebraran, por ejemplo, la Navidad o otras tradiciones mexicanas? No era ahí. La Navidad y eso lo hacíamos cuando llegaron mis... Cuando logró mi papá mandarles visas a mis abuelitos, llegaron a Santa María la Ribera. Y en Santa María la Ribera tenían una vecindad grande también. Pero hacíamos las fiestas, por ejemplo, las posadas en donde vivíamos después, que era en Brasil, 41. Y hacíamos las posadas, dábamos las canastitas con la colación, los días de las posadas, se subían a nuestro departamento, hacían cola, eran idis y goyime, todo era junto. Y les dábamos canastitas y le tocaba al inquilino una posada a cada uno y a nosotros muchas veces lo hicimos. Pero era muy interesante con las canastitas. Esta foto la incluí nada más como dato curioso que este pintor inglés vivía en Leandro Valle 14, James Reeve, y pintaba muchas cosas del centro. Era un lugar muy especial también para los artistas. Bueno, usted me dijo que cuando llegaron a su papá, un paisano le ayudaba para que él pudiera vender ponchques o donas rellenas afuera de la catedral en el Zócalo, ¿se parecía a este señor que vemos en la foto? Se parece, así era, nada más que lo que mi papá cargaba en la vitrina cuadrada, que lo puede usted calcular más o menos de donde empieza el babero que tiene blanco hasta donde acaba lo que lleva para vender. Era el relleno de ponchiques. Ponchiques eran pastelitos así del tamaño de mi mano, digamos, cortados a la mitad y con crema adentro. Y se ponían el Zócalo para venderlos. Valían cinco o siete centavos cada uno. Imagínese lo que tenía que vender para comer nosotros. ¿Y sabe usted de dónde sacaba la mercancía? De él. Era un paisano que tenía, distribuía o fabricaba esas cosas. Y después, como mi papá se cansaba mucho, seguía el mismo paisano en otro edificio, le daba corbatas y calcetín. Así como está este, así andaba en las calles, en las vecindades, gritando que corbatas en abonos y calcetines en abonos. Y después cobraba, iba cobrando cada semana el valor de cada cosa que vendía. Y él gritaba en español. ¿Cómo fue aprendiendo el idioma? ¿No fue muy difícil? Así como hablaban todos los que acababan de llegar. Sí era difícil, pero se aprendieron las palabras principales. Entonces, dinero, 20, 40, 50 centavos, un peso, en fin, así era. Y lo interesante de todo eso es que los que compraban, casi siempre en esa época que estamos hablando más o menos de los años 27, 28, en esos años pagaban con moneditas de oro. Era puro oro lo que circulaba y pagaban con moneditas de oro. Igual que cuando ya estuvo en una tienda, puro oro. ¿Y dónde guardaba su papá lo que iba ganando? Pues lo que iba ganando, lo iba invirtiendo en cambiarse a un departamento un poquito mejor. Costaba un poquito más. También en Brasil, el segundo departamento, tercero que tuvimos, fue un departamento donde una tiendita a la entrada de un edificio del 41, donde escribió arriba, mandó escribir, esta es su casa, compre en su casa el mejor precio. Y así, así era, así invertía el dinero poco a poco hasta que llegó a juntar para pagar el traspaso de una pequeña tiendita en La Lagunilla. Me dijo que, esta es una foto del mercado de La Lagunilla, que él tuvo un puesto ahí en La Lagunilla o era más bien en la zona, en la calle de Honduras. No, no, no. En la calle de Honduras fue donde tuvo él el primer cajón de ropa, digamos. En la noche, a las seis de la tarde, se guardaba todo eso en el cajón y se guardaba y se, en algún lugar lo guardaban. Pero la primera vez y junto a él había otros muchos paisanos que tenían sus puestos de ropa. Y con el tiempo se fueron, muchos de ellos se volvieron gentes pudientes y compraron negocios grandes o fábricas o todo porque ganaban muy buen dinero. ¿A ellos no les tocó en 1931 este ataque que hubo en contra de los judíos que tenían puestos en La Lagunilla? A mí me tocó directamente ese ataque. Se llamaban Los Camisas Doradas y estaban manejadas por un cuate de un estado de aquí, del sur. Pero fue un tiempo bastante desagradable en el cual yo le reclamé a dos que se pararon en la puerta con unos letreros grandes. No compre a los judíos. Y yo era un niño, tenía 10 o 11 años o 12, y me acerqué a uno de ellos y les dije ¿Por qué no dejan entrar a los clientes? Y nunca se me va a olvidar porque me dio un empujón y siguieron durante varios días haciendo lo mismo. ¿Y la gente no entraba a la tienda? Algunos que eran clientes sí entraban. Por ejemplo, en esa época, si usted se... Bueno, usted es muy joven, pero ¿se acuerda? Había una carpa frente al teatro que después era Polis Berger. Una carpa a donde empezó a trabajar Cantinflas. Cantinflas con su mujer que era rusa y eso. Se hicieron clientes de mis papás en la esquina de Honduras y Incas. Y entonces iban a comprarle ahí a la tienda ropa para sus hijos y finalmente les tocó estar cuando las camisas doradas. Y no obstante que no los dejaban entrar, entraron y compraron lo que tenían que comprar. ¡Guau! Mire, esta foto dice... Toda la manta que va alrededor del edificio dice casas mexicanas no compren a los judíos. Si compran a los judíos, no hacen patria. Los judíos son la lacra del país. Eso está escrito aquí afuera de un edificio en el que no puedo entender la calle porque cuando lo amplió no se ve bien. Pero no sé si usted recuerda haber visto este tipo de mantas en la pared, en algún edificio. Sí, cómo no. Claro que las veíamos. No eran solamente las camisas doradas. Eran las camisas de cualquier color muy antisemitas. Había grupos grandes. Yo me acuerdo que mi Zeide, mi abuelo, que también tenía una tienda en Brasil, me contó que regalaban cosas así para, no sé, lápices, pañuelos y se hacía la bola de gente. Ya que se hacía la bola grande, entonces decían no entren a esa tienda porque los dueños de esa tienda son judíos y nos chupan la sangre y nos quitan los empleos. Y todas estas cosas que, bueno, le tocaron vivir a usted y que es algo impresionante. Así era, durante un tiempo así era, hasta que el mismo gobierno prohibió esas cosas. Sí, qué bueno. Pero este, vamos a regresar un poquito en el tiempo. Bueno, esta foto la puse porque aquí en un anuncio del periódico en Irish Derbeck, el señor Krause anuncia que en Colombia número dos tiene su sastrería y usted me dijo que en esa esquina de Brasil con Colombia ustedes tenían, bueno, su padre, al entrar al edificio, o sea, más bien en la entrada como en el Zaguán, tuvo en alguna época también una tienda. ¿Nos puede platicar de eso? Sí, era a la entrada. Nunca se me va a olvidar por qué, porque le voy a decir por qué. A la entrada del edificio donde estaba una tienda grande y a la entrada estaba la tiendita de mi papá y mi mamá y resulta que el dueño de la tienda muy grande que estaba, estaba Krause, estaba un poquito adelante con su sastrería y el hombre este casi siempre estaba borracho, era paisano y golpeaba a mi papá y a mi mamá. No el Krause, no Krause. No, no Krause. Él se llamaba, se apellidaba Zak. Muchas veces he pasado por su tumba en el panteón y me da, no sé qué me da, pero me da mucho coraje porque les pegaba y mi mamá venía llorando a veces a la tienda y yo qué podía hacer. Tenía cinco, seis, siete, ocho, diez años. Entonces lo que hizo mi papá fue cambiarse al número 41 a otra entrada de Zaguán porque era un hombre que no tenía ley ni nada. Les daba dinero a los policías para que no le hicieran nada, pero golpeaba a mi mamá y a mi papá. Bueno, y luego yo creo que a lo mejor estas fotos de la tienda de suéteres Barer ya es muy posterior o de cuándo fue que tuvieron la tienda de suéteres. Bueno, estas suéteres Barer, yo en el, en el, frente a mi papá y a mi mamá en la esquina de Incas y Honduras, unos señores, finísimas personas españoles, galindes, tenían una maderería que transformaron, la tiraron, hicieron puras tiendas. Yo alquilé cuatro o cinco de esas tiendas porque el alquiler era probablemente de 50 pesos al mes o 100 pesos al mes. Alquilé varias y esta era la única tienda que daba hacia la calle de Honduras. Las otras estaban dentro del pasaje porque yo fabricaba los suéteres más horrorosos que se puede usted imaginar. Yo no sé cómo, yo no sé cómo los pude vender. Es que iba yo a Monterrey, a Guadalajara y eso y ahí los vendía. Este muchacho trabajaba conmigo y después le di una chamba cuando cerré en el deportivo. O sea que esto ya es cuando usted ya estaba casado y ya era muy posterior, ¿verdad? Cuando yo estaba casado no tenía yo en qué caerme muerto. Por eso hice los suéteres tan horribles y yo no sé cómo los vendía yo. Dios es grande porque hasta algo saqué de todo eso. Así que, pero le digo, yo no sé, yo creo que Dios me ayudaba mucho en aquella época porque tenía yo una cortadora, por ejemplo, que en lugar de poner moldes en los suéteres para cortarlos, agarraba y veía yo cómo agarraba y le atinaba a un talla 40 que a la postre, al terminar el suéter, era talla 34. Y eso era lo que vendía yo fuera de México también. ¿Y su clientela? ¿Quién era su clientela básicamente? En las tiendas grandes era solamente lo vendían, era tienda grande, pero había que dar precios. Un suéter de pura lana, por ejemplo, les costaba al cliente, a la tienda, le costaba 7 pesos un suéter que yo le vendía y lo vendía en 8 para que se vendiera en diciembre en las baratas. Pero eran, bueno, Dios me perdone, yo no sé por qué me ayudó Dios con eso, pero todavía me quedo con la boca abierta. Bueno, algo bueno tenían esos suéteres, si no nadie los hubiera querido comprar. Oiga, usted me dijo que su papá fue activo en la beneficencia israelita que es conocida como el Hilfsfarein. Así es. Este, usted sabe cómo se empezó a involucrar ahí y cuál era su labor. Esta fue una organización fundamental para la sobrevivencia de los inmigrantes, para que pudieran tener una ayuda entre hermanos. Y bueno, su papá fue importante en esta labor. ¿Qué sabe usted de eso? Le ayudó, le ayudó, le ayudó al principio. Era una organización muy pequeña, pero ayudaba a los inmigrantes, como usted lo acaba de mencionar. Pero resulta de que él, como le ayudaron y mi papá, pues tampoco, nunca ganó dinero, propiamente dicho, porque se dedicaba a todo, a la pura labor de la organización para ayudar a la gente. Y llegó a ser la presidente de esa organización. Tan es así que cuando murió, apareció en los periódicos. CIDIS que salían, pero muchos años fue cabeza de la organización que trabajó ahí. ¿Y usted se acuerda de qué tipo de problemas se planteaban? No les platicaba en la casa, por ejemplo, cuando vimos este problema. ¿Se acuerda de algún tipo de problema? Claro que sí, me acuerdo de muchos CIDIS, gentes judías que no tenían, no tenían ni para qué comer. Y entonces se acercaban al Ilsharein. Y el Ilsharein les daba dinero, les daba comida, les daba... Mire, eso me recuerda un pequeño detalle que le voy a decir. Cuando mis padres llegaron a México, no tenían ni quinto tampoco. Pero resulta de que cuando tenían la tienda ya en la lagunilla, había que ayudar a los judíos de Rusia y de Europa. Entonces, se hizo una organización que mandaba posilques. Posilques son bultos en Idish. Mandaba posilques que mi mamá mandaba por lo menos un par de veces al año a Rusia para que pudieran comer mis abuelitos. Mis abuelitos y otras gentes de la familia que no tenían absolutamente nada de qué vivir. ¿Y qué venía dentro de esos posilques? Venía arroz, frijol, azúcar, cosas para poder hacer comida. y costaban en dólares. Había que pagar dólares para que lo entregaran. Tardaban tres, cuatro meses, pero siempre los entregaban al destinatario. Ok. Y me contó que su familia no eran muy religiosos, pero que cuando eran las fiestas iban a Jesús María número tres. No sé si usted recuerda ese lugar. Perfectamente me recuerdo el lugar porque no me gustaba ir. Así que, pues sí, no me gustaba. Mi papá me agarraba y me mandaba o me agarraba de la oreja y allí hice mi barbizue en Jesús María. Pero no era yo muy afecto. Me aprendí, tenía yo un profesor, un gordo, viejo, que me enseñó lo necesario para hacer mi barbizue y aprendí mi drose. Entonces se decía un drose. Yo creo que ahora también taller e el terreno libre fray y purúmbate. Ahí me echaba yo todo, todo lo que tenía yo. Pero no, fiestas y nada de eso. Tuve un regalo nada más de una familia, amigos de mi papá. Fue los únicos que me dieron en mi barbiz una cabeza de caballo para echarle tinta para escribir. ¿No se acuerda del maestro, cómo se llamaba su maestro para el bar mitzvá cuando tenía 13 años? Era famosísimo en la lagunilla, un gordo, era un religioso gordote de pelo blanco, pero no me acuerdo. Teodor, sí, Teodor. Me daba un dulce cada vez que tomaba yo la lección. Sí, me prendí la lección, así es. ¿Hizo usted una fiesta después de que se puso el tefilim o nada? Nada, nada de fiesta. Los tefilim fue en el, en el shul, mi papá no tenía dinero para fiestas, hizo, dio un arenque y ya sabía usted, en el, en el shul al terminar el, el droxe y eso fue todo lo que, lo que yo. Para los que, para los que no están familiarizados, el shul es la sinagoga y el droxe es una, una lectura de una parte de la Torah. Entonces, y un discurso que tenía que dar el niño, ¿verdad? Exactamente, eso era el niño y, y, y pues era, era, era duro que, que era dura la vida. Ahí tiene usted una foto de la plaza de Santo Domingo, por ejemplo, del lado izquierdo está sucediendo de lo que estamos hablando mucho, desde donde está la torre alta, del lado izquierdo está el, Leandro Valle 14 y aquí, al esta, a esta iglesia, yo iba los sábados porque me daban paletas. Entonces, pues iba yo el sábado y me daban una paleta. ¿Quién le daba una paleta? Los de adentro, los curas y todo eso. Si iba uno ahí, a la hora de la salida a los niños y eso había gente regalando paletas, pues yo me apuntaba también y ahí iba por paletas. ¿Eran paletas de dulce o paletas heladas? De heladas. ¿Heladas? Derecho, si usted ve el edificio este de tres pisos, era la facultad de medicina. Así es. que en su origen fue la Inquisición, remontándonos a otras historias judías de hace mucho más. Ahora, usted fue, y esto a mí me emociona muchísimo porque la persona de más edad que yo conocí fue a la tercera sede del Colegio Israelita en México que empezó en la calle de Colombia 39, luego se pasó a la calle de Colombia 12 y luego a Colombia 16. Nunca había conocido a nadie que haya ido a la sede de Colombia número 12, pero usted fue. Fui, claro que fui. Apenas empezaba, yo no sé si le suena a usted el nombre del profesor Berger, era el director de toda la, de la escuela israelita durante toda su vida. Él murió siendo director también, pero sí era, era un salón, eran dos salones, a un salón iba yo a lo mejor uno de esos soy yo. Yo le iba a preguntar porque yo no lo reconozco pero igual y usted sí se reconoce porque eran muy poquitos niños en 1926. Eran muy poquitos niños pero, pero había, ya había, húchale, había un niño, ese niño ya murió también, pero ¿sabe usted que se dedicaba en el salón, en ese salón donde cuento dos, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, doce, trece niños? ¿Sabe a qué se dedicaba ese niño? ¿A qué? A los lápices de esos que le llamábamos lápiz tinta, que era, salía la puntilla tinta, pero eran durísimos y le encantaba a encajarles en la cabeza al de adelante el, el, el lápiz ese. Aquí hay uno que me suena, no, es más grande de lo que yo era. A ver, aquí hay otro salón, a lo mejor se encuentra o conoce alguno de los profesores que están parados. No, están grandes, no, no, y en los profesores, yo me acuerdo de este profesor, el primero de la izquierda, era el profesor de español y me acuerdo, no, los demás, no, es difícil acordarse, acuerde usted que está usted hablando desde hace aproximadamente noventa años. Sí, 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 bueno, yo dije, lo pongo, esto aquí está toda la escuela en mil novecientos veintiséis, pero, bueno, como, ¿qué recuerdos tiene usted de cuando iba a la Idiche Sule de la calle de Colombia? Recuerdos, si le digo un recuerdo que ya se lo dije, va usted a decir, Jaime, debe haber sido un héroe, y yo creo que sí, ahorita al acordarme los años, cuando yo tenía ya dos hermanitas, mis dos hermanitas, Poli y Mari, que ya murieron también, primero, ¿dónde nacieron las hermanitas? Las hermanitas nacieron en el hospital de la mujer, ¿sabe usted dónde es? Sí, donde es el Museo Franz Mayer, ¿no? En Hidalgo, o estaba en otro lado. En Hidalgo, ahí era, embaraza mi primera hermana, y resulta que mi papá, ¿dónde la lleva? Pues la lleva a donde no cueste, ahí no costaba, porque era un hospital hecho para prostitutas, y entonces mi mamá, ¿cómo la identificaba yo de que era mi mamá la que estaba teniendo un hijo? Pues la identificaba por su sonido de sus gritos, ella gritaba como una sirena, así gritaba mi mamá cuando, cuando, cuando tenía mis hermanas, a la segunda exactamente igual, la llevó mi papá a ese hospital, y ¡ah! Bueno, era algo, algo especial, pero no tenían dinero, ¿de dónde sacaban para doctores y para eso? Pero, hablando de la hermanas, ¿quiere que le platique lo que hacía yo con ellas porque me obligaba mi papá? Sí, y ¿sabe qué? ¿Es lo de sus viajes que hacía con ellas? Sí. Eso es increíble, tengo foto de, bueno, cuéntenos, y ahorita localizo fotos para ubicar la situación. Pues, resulta que costaba 25 centavos el ferrocarril mexicano en la estación que ahora también es estación de un ferrocarril local en la, se llamaba ferrocarril mexicano, iba de, de aquí de México a Veracruz y entonces mi papá se le hizo muy fácil acompañarnos a mí que tenía yo aproximadamente 12 años, a mi hermana que tenía 8, la mayor, y a mi hermana chica que tenía 3, y acompañarnos a la estación el sábado o el domingo en la mañana compraba boletos de 25 centavos, nos acompañaban de la, de la estación, ahí se tenían que bajar en la villa por los 25 centavos y nosotros nos seguíamos hasta Veracruz. Mi papá me daba 100 pesos los cuales para mí eran muy buenos porque me sobraban después de esa excursión de 8 días me sobraban como 5 pesos que me servían para ir al cine o y comprar fruta o algo. Íbamos hasta Veracruz, ahí me estaba yo con mis hermanitas durante 8 días en un hotel que se, que no me acuerdo cómo se llamaba, y se llamaba aquí creo que apunté por el otro lado, bueno, ahí en un hotel me costaba 8 pesos al día por los 3 y, y me quedaba 8 días con ellas, las llevaba yo a la playa en la noche para cenar íbamos a la estación y compraba yo un cucurucho de camarones que venían de, de otro pueblo de por ahí cerca y nos los comíamos entre los 3 y así y al octavo día o séptimo día regresaba yo en otro tren horroroso, segunda clase, imagínese con los sanitarios que eran y todo eso hasta México otra vez de regreso y ya estaba mi papá y mi mamá en la estación esperándonos. ¿Cuántas horas hacía Veracruz, se acuerda? 12 horas 12 horas déjeme ver las fotos que tenemos aquí ah, sí, bueno, aquí más o menos están chiquitos es una foto muy bonita y estas otras dos aquí está usted chiquito como de 6 años ahí estoy yo también y estoy ahí aquí acostado con mi papá y mi hermana Poli no había nacido todavía y mi primer esta es mi tía vaya hermana de mi papá que vino de Rusia con mis abuelitos ya no, bueno, esa historia de que usted llevaba de vacaciones 8 días a sus hermanas chiquitas no me repongo de la impresión de esa historia es impresionante aquí hay otra foto que están yo creo que en Cuauhtla en Agüedionda pero si quieres saber de otro aquí en Agüedionda nos íbamos a un hotel de los Líbnig en Cuauhtla que se llamaba el turista pero no tenía tampoco baños excusados perdonando la expresión dentro del cuarto entonces tenía un edificio chiquito afuera a donde había 6 agujeros en el piso para que eran los sanitarios y que los usaba uno y un río que corría abajo para que se fuera todo lo que usaba uno arriba oiga y me dice que cuando iba a Veracruz les compraba un cucurucho de camarones sus papás no tenían problema con eso con respecto a que no eran kosher pero no eran no eran mis papás yo nada más iba con mis hermanas por eso mi mamá mi mamá si era kosher en la casa o sea usted no le decía a su mamá que les compraba camarones si le decía pero no me de nada me sirvía porque no me daba dinero para comida nada más para camarones así que comía yo camarones que ha de haber costado un cucurucho 50 centavos me imagino un peso ya bueno y también me contó de los cines a los que usted iba que iba al Alarcón al Días de León al Días de León Alarcón Monte Carlo Monte Carlo era un cine que estaba a una calle de la tienda de mi papá y iba uno de gorra porque en una pared que tenía mi papá quedaba la calle en la tienda ponían los letreros de las películas se ponían entonces se pegaban y entonces aquí en el máximo por ejemplo tocaba la orquesta de Agustín Lara completa con todo y Agustín Lara ¿en serio? en serio pero toda la orquesta con Toña La Negra a veces también ¿pero cuándo tocaban? o sea ¿tocaban después de la película? en el intermedio no, en el intermedio en el intermedio tocaban ellos toda la orquesta grandota de 30 gentes y cantaba a veces Toña La Negra a veces otro Agustín Lara cantaba a veces en el máximo y en el Isabel también y en otro cine que se llamaba Encanto vi a Hugo del Carril cantando también ahí en persona ¿y cómo se acuerda del Rivoli? porque también me mencionó ese porque porque un día me quedé dormido en el Rivoli porque era yo un chamaco al principio hacía años no cuando iba yo no cuando vi a Hugo del Carril cuando era yo chamaco estaba cerca de otra de la casa que vivíamos en Santa María de la Rivera y entonces me ponía yo si usted se acuerda en los cines había tubos a la entrada de los de luneta y eso había tubos para que hiciera uno cola y entonces era yo un chamaquito pues me estaba yo en el tubo hasta que una señora me hizo el favor de comprarme el boleto y me metí al cine me metí al cine eran las cuatro o las cinco cuando me metí al cine y resulta que ya me andaban buscando mis padres como locos pues era yo el único hijo y resulta que me había yo quedado dormido en un asiento hasta que terminaron las funciones me despertaron a las once de la noche que horror dice que usted iba a galería o iba a como si iba a galería iba yo a galería no me nunca se me va a olvidar que fui iba yo después de la escuela la escuela terminaba a las tres y me iba yo a galería ese día que me fui a la galería del cine en la calle de Argentina bueno arriba en Saba era la caseta donde estaba el proyector y ahí por siete centavos me sentaba a ver y ya iba a empezar la función cuando una voz del cine dice por haber matado haber muerto el señor presidente el candidato Álvaro Obregón se suspende la función fue un veintiocho de no sé qué mes de cuando tenía yo como ocho años que impresión y me pero iba yo a pura gallola pues no tenía yo dinero y iba usted solo al cine o con quien iba solo solo a veces a veces a veces algún amigo pero normalmente iba yo solo no me importaba no ¿y no iban al teatro? a el teatro mire esto es muy interesante eso no se lo había yo he dicho la otra noche me estaba acordando había un teatro judío que mi papá y mi mamá me llevaban cada domingo era me acuerdo como ahorita el cómico era un señor Brown y los serios eran otros el teatro que normalmente me llevaban era el teatro Arbeu en el centro de la ciudad en República de El Salvador exacto en Yiddish era todas las funciones eran en Yiddish y ahí me iba ahí vi había una muchacha que su esposo es uno de los fundadores del deportivo y estaba casada con él pero que recitaba precioso y me encantaba a mí cuando recitaba porque era en español pero era una mujer muy hermosa y que recitaba precioso y ese teatro al Arbeu al Hidalgo entonces iba a mis padres y los artistas vendían los boletos y iban a la lagunilla o a lugares así para que compraran boletos por anticipado sí, claro por anticipado qué increíble sí, increíble increíble acaba la función a las 11, 12 de la noche y ahí íbamos caminando por las calles y eso como si nada ¿se llenaba el teatro? se llenaba totalmente eran teatros chicos eran 300, 400 gentes y judíos todos ya bueno esta foto que puse aquí es el Politécnico porque usted me contó que hizo un pedazo de carrera académica ¿nos puede contar un poco de eso? ahí me inscribió mi papá porque no quería yo estudiar yo no quería a mí el estudio no era muy importante para mí y entonces me inscribió en el Politécnico el Politécnico era nada más en ¿cómo se llama la calle que mencionó usted? el casco de Santo Tomás el casco de Santo Tomás nada más y resulta de que ahí iban a construir el estadio un estadio una pista y ahí nos metieron a los alumnos a hacer la pista y eso ahí andábamos haciendo la pista pero pero no nada importante no estuve mucho tiempo ahí ya lo suyo suyo no era estudiar era trabajar no era era trabajar me gustaba sí finalmente tuve que trabajar porque ya estaba yo casado Lili estaba embarazada había que había que trabajar en algo y hice una una cosa de suéteres que no me salió tampoco que hablamos bueno pues justo tocó el tema de su esposa que antes fue su novia es una belleza esta foto me parece una actriz de Hollywood cómo conoció a Lili dónde la conoció mi papá en la esquina esa de Honduras e Incas su papá de ella tenía una tiendita enfrente también de mi papá y yo la veía ahí que cuidaba porque su papá no quería que estudiara más ella quería seguir estudiando en la escuela en la en la una carrera pero no eran era mucho ya sabe usted con una mujer con una hija procura uno en aquella época tenía un miedo de que no se fuera a a a cazar o alguna cosa con 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 fuera de la religión ya y ahí la conocí y me iba a vender un boleto de una quermesa no sé qué empezamos a andar y durante no sé me decían que estaba yo loco tenía yo dieciséis diecisiete años ya quería yo casarme con ella finalmente aceptaron me casé sin tener cinco centavos estuve y estuvimos casados setenta y dos años que increíble mire tengo unas fotos preciosas de su familia de ella que las quiero compartir porque pues estaban en la caja de las fotos y creo que vale la pena esta que es de mil novecientos veinticuatro que es es preciosa no sé dónde está está con su mamá con su mamá está esta otra foto donde Lili es esta niña no sé quiénes son los demás pero es una foto muy bonita que pues no sé tampoco si es en México o es ella era de Lituania no 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 ella ella y sus dos hermanas nacieron en en Londres ajá pero la familia originalmente de dónde era de dónde Polonia fue fue una vez que fueron mujeres de Polonia porque les hicieron con hombres de Inglaterra y ahí se casó con con mi suegro ah ya bueno esta foto que le agradezco mucho a Dan Obseyevich que es hijo de Heidi Chávez que creo que es esta niña que está aquí o puede ser que no había nacido y que esta niña es su hermana ya me hice bola es reina la que está cargando la que está ahí es reina reina Chávez exacto y la mi mujer está dos después de la reina está mi suegra está mi mujer su papá el señor Miller ajá en casa de Ivonne usted no sabe en qué calle era esta casa sí en la calle en la en la avenida México en en la colonia hipódroma o hipódromo parece ser que era el cumpleaños número uno de reina y aquí está la familia de su esposa es una foto que me fascinó y bueno aquí ya está usted con ella no sé si aquí ya estaban casados o estaban de novios o son sus papás no somos ella y yo Lili y yo yo creo que recién casados siempre estuvo siempre estuve casado con ella toda la vida pues 72 años 19 años tenía cuando me casé ella tenía ocho meses más que yo ok y cuéntanos de su boda cómo se acuerda dónde fue quién los casó que la fiesta fue en un sur allá en la colonia en la colonia de Hipódromo en un sur perdón porque me dijo que fue en la calle en la avenida Chapultepec pero hicieron una ceremonia en un sur el banquete fue en la en la calle de Chapultepec en el restaurante Chapultepec a donde después fue el cine Chapultepec y donde ahora hay un edificio muy alto y entonces la ceremonia fue en un sur en la colonia condesa que se le andaba quemando hasta el velo a mi mujer porque fue con velitas y todo eso habrá sido en la calle de Amsterdam no nunca me acuerdo del nombre de la calle pero era una de las calles con nombre de nombre de ciudad de México de alguna cosa a lo mejor fue en avenida México no tampoco ok estos fueron ciento estuvieron ciento veinte personas ya sé perdón ya sé el nombre del sur en Yucatán 15 ahí está Yucatán pero pero resulta de que acabó el banquete y eso y entonces llegó el momento de tener la cuenta ella tenía dos hermanas que estaban casadas ya cuando yo me casé y entonces había que pagar la cuenta que había prometido mi suegro de pagar la cuenta pero con mucha pena llamó a sus dos yernos yo no tenía ni quinto llamar sus dos yernos grandes y les dijo que la noche anterior a él le gustaba mucho jugar pócar perdió el dinero y que no tenía con qué pagar la boda pues ahí tuvo quién sabe quiénes le prestaron dinero y pagó la boda el banquete dice que hubo 120 personas si como 100 110 personas y sabe quién sirvió la comida la comida era del restaurante el restaurante hacía la comida y todo no kosher no era kosher pues yo creo que no rabinos no los veo ahí aquí era un rabino barbudo pero no lo veo aquí en ningún el rabino rafalín no rafalín era piochudo nada más era era otro tenía la barba larga el rabino abigdorf creo que él era abigdorf no los no los va a ver en esta foto porque era la cena y no era kosher ya se habían ido a su casa yo creo pongámoslo así bueno esta foto también muy linda que también Heidi Chavez y Dan Opsayevich me me explicaron quién era aquí está su esposa embarazada exacto de su hija Janet con el primer hijo sí aquí está la carriola no sé dónde estaban en algún parque por ahí sí aquí está usted con con la niña con Janet mire qué bonita qué bonita foto y qué galán usted tenía yo 18 años ahí ah este es antes entonces y aquí que estaban en Veracruz sí eso es una vez que no estábamos casados todavía nada más fue Poli mi mamá mi hermana chica Lili y yo y porque teníamos un coche usado viejo pero que era más o menos nuevo fuimos por un día a Veracruz ya sí bueno esta otra con también con un flamante coche y Jorge Janet y Jorge ¿cuántos hijos tuvieron ustedes? cuatro cuatro ok esta foto no sé muy bien qué es nada más llegó ahí pero sé que por ahí andan usted sabe qué es la foto sí es la familia de de toda la familia con todo y mis padres con todo y sus padres de Lili con todo y la familia las hermanas toda la bola de familiares los papás de bus en fin todo a lo mejor era una una celebración familiar seguramente una celebración yo creo que era sí bueno ahora me gustaría pasar al último capítulo de esta de esta plática que pues es muy importante que es el deportivo israelita esto es el antecedente del deportivo que es el Maccabi que empezó en el edificio de Tacuba número 15 y que bueno a veces hacían desfiles que salían del edificio y participaban por ejemplo el 20 de noviembre en el desfile deportivo del día de la revolución estas fotos que son del archivo del CDI y que son joyas no este aquí vemos el el equipo de básquetbol femenil que ahorita con este uniforme hacen cuatro no y el el básquetbol varonil este aquí hay una invitación del Maccabi que es muy interesante porque dice que bueno nos honramos a invitar a usted y a su apreciable familia nuestro reglamentario té danzante que se celebrará tal y tal día en el palacio en el palacio de mármol y dice que los no socios tienen que pagar uno cincuenta y los socios un peso este usted me dijo que no iba a hacer deporte a Tacuba 15 dice que iba a otra cosa que tiene que ver con el banco mercantil me puede nos puede compartir esa experiencia no nada más era yo muy chico como le platicaba ya usted para hacer deportes casi era gente más grande que yo y además yo era sumamente no tiene usted idea de lo tímido que era yo por ejemplo había un baile en Tacuba 15 nunca me atrevía yo a sacar a nadie porque me daba vergüenza entonces esta foto es de la del de los directivos que era gente de muchas posibilidades pero muchísimas según veo aquí la gente que estaba ahí y lo único que iba yo era cuando iba a las bodas que nos invitaban a la familia iba yo para para pues para estar parado ahí no sacaba a nadie bailar porque como le digo era yo sumamente tímido y no iba yo a nada nada en especial aquí hay otra foto que también es ha de ser una boda sí es una boda de Motul Cimet con Lise Weissman y aquí nos están viendo algunos de los Cimet sé que su sobrino Leonardo Verdichewski que es familiar de los que están en esta foto políticamente este que nos están acompañando hoy pero bueno esto es una boda en Tacuba 15 que usted se recuerda pero regresemos al banco mercantil cómo funcionaba eso y a usted su papá lo mandaba para que fuera a qué documentos se acostumbraba mucho a hacer letras cuando le hacían un préstamo o algo hacían letras con vencimientos al vencimiento había el banco normalmente tenía el documento entonces había que ir al banco a pagar la letra y entonces mi papá me mandaba no era peligroso con un cheque o a veces con efectivo pero eran cantidades pequeñas y entonces pagaba yo esos documentos hasta que se cambió el banco a la calle de Venustiado Carranza que entonces ya dejé de ir hasta que fui más grande ya bueno como dato interesante creo que hay que mencionar que el banco mercantil de México empezó como una caja de préstamos para ayudar a los inmigrantes pobres por ejemplo rentar un puesto en la lagunilla por ejemplo para sacar a alguien del hospital o para pagar el entierro eran cosas muy muy digamos este primitivas para pero pero eran grandes sumas para los inmigrantes que eran muy pobres y cuando pasa el tiempo la secretaría de hacienda o no sé cómo se llamaba en ese entonces le propone a esta caja de préstamos sabiendo que los judíos tienen habilidades como banqueros históricamente que se convirtieran en un banco formal y la BNELBREET que era una organización que ayudaba a los judíos en un principio los apoyan se sabe que necesitaban 50 mil dólares para iniciar el banco consiguen aquí allá y con el apoyo de la BNELBREET y lo inauguran en la calle de Tacuba número 15 en 1938 y es así como empieza este banco que toda su papelería estaba en Yiddish todas las juntas sucedían en Yiddish y bueno hoy la historia continúa y es el BBVA Bancomer pero así empezó y creo que esto es algo interesante y siempre los directivos principales el último que fue durante muchos años fue Sigal el hermano de Luis del de los seguros él fue el director del banco mercantil casi hasta que cerró no sé si usted reconoce a los que están aquí la verdad es que yo no pero si los reconoce a ver el primero de la izquierda sentado ¿sabe quién es? el segundo el segundo sé que es ay cómo se llamaba era mi compañero fuimos a ver al presidente él y yo en asuntos del deportivo vive todavía y ha de tener mi edad yo creo él 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 no me acuerdo ahorita del nombre ¿se acuerda de alguno de los que están en esta sí como no el que sigue es es otro que tenía peines y tenía todo eso muy rico muy rico se casó con una mujer goy que se murió en un viaje en el oriente ¿no era Max Shane? exacto Max Shane después el de abajo también era un dentista en fin es la boda de gente ahí bueno vamos a el señor Suraski estaba también en esta primera directiva no creo yo Suraski era muy fuerte pero no creo que estaba ok bueno aquí hay otra boda en Tacuba 15 la foto frente a los espejos aquí esta foto yo la encontré en casa de mi abuelita es una seguramente una recepción o alguna cosa pero me pareció verlo a usted en esta aquí bueno aquí la grande si es usted ¿verdad? no no creo no se parece muchísimo sí pero no ah bueno pues no sé qué hacía pero digo qué hacían en esta reunión pero había conferencias sobre México había conferencias también sobre Lidish había clases de español había bailes había muchísimas actividades en este había muchas actividades ahí ahora tenemos esta foto muy primigenia del origen del deportivo y me gustaría preguntarle con esta foto de fondo cómo son sus orígenes en esta institución cuándo se involucra y por qué bueno el problema era de otra era otro problema en un principio el problema era que teníamos en el grupo de gente grande yo soy chico ahí porque yo soy de la segunda generación del deportivo pero había gente como Sioma Gervitz como otros muy conocidos gentes muy conocidas Sioma por ejemplo no le gustaba mucho jugar golf pero como era judío no podía encontrar donde jugar entonces primero se pensó en el club de golf primero se hizo el club bellavista de golf y después se pensó en que se hacían acciones para que compraran y poder comprar un terreno a los yagunos los yagunos eran los dueños de los toros de San Mateo que tenían un terreno a donde ahorita se está el deportivo eran cerca de mil de mil metros cuadrados de cuatro mil metros cuadrados para hacer un deportivo y llegaron a mi oficina a venderme en la lagunilla acciones yo compré quinientos pesos de acciones con la seguridad de que no servía para nada y resulta que me equivoqué rotundamente entonces se empezó a construir la alberca una alberca chiquita no la que es ahorita olímpica y de ahí se empezaron a construir la gente empezó a inscribirse y yo fui el socio número mil y algo mil cien o algo así y fue sacando se fue saliendo el dinero para ir construyendo más construyendo el terreno nos costó cuatrocientos mil pesos todo el terreno con todo y lo que está usted viendo cuatrocientos mil pesos costó también se sacaron de las acciones y y pues poco a poco fue creciendo más socios llegamos a tener en una ocasión veintisiete mil socios después bajó un poco la situación y todo eso pero se ha sostenido y hay y finalmente ahorramos mucho dinero teníamos un fondo muy grande de dinero en dólares y gracias a eso en tiempos malos se ha sostenido y en tiempos buenos pues tenemos más y más actividades y lo quiero interrumpir un momentito dice usted que el señor quería jugar golf pero que por ser judío no encontraba dónde en el club de golf de bellavista no permitían que los judíos se integraran o había una cuota no 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 el club de golf bellavista la base de que lo hicimos yo era yo soy de los fundadores cuando lo hicimos se hizo porque no había clubs que aceptaran a judíos entonces dijimos se estaba vendiendo el mismo señor yaguno estaba vendiendo ese terreno que es cuatro veces más grande que el deportivo el del club de golf se compró ese terreno hicimos acciones se se hicieron terrenos los terrenos se hicieron todo alrededor del campo donde es para jugar y nos tocó acá uno de los fundadores nos tocó un terreno que nos costó 125 pesos el metro cuadrado yo vendí el mío porque compré un departamento que también hicimos en Israel entonces costaba 50 mil dólares con el dinero que vendí mi terreno ahí del club de golf compré el de Israel y el deportivo siguió se copió un deportivo igual en Israel nos regalaron el terreno el gobierno para hacer el terreno ese en Israel y así que pero el deportivo el que está aquí en México que se inaugura me parece en 1950 usted cuando se involucra en el deportivo y como fue que empezaron sus labores ahí que yo quería jugar algún deporte luego luego que se hizo el deportivo y yo tenía interés en jugar tenis y entonces me inscribí en tenis y a las primeras de cambio me interesó ser de la directiva también entonces me metí como delegado de tenis después me metí fui presidente de del prensa después mantenía etcétera 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 hasta llegar a ser el presidente del del consejo del consejo mire tengo varias fotos a ver si nos puede platicar lo que se acuerde de esas de esas fotos por ejemplo aquí que se recuerda de este evento ese ese es el que era primer ministro de Israel el el que estaba encargado del del libro de firmas para agentes importantes era el ingeniero Gravinsky que saque a la derecha y él era Isaac Rabin él era Rabin sí y el otro que está del otro lado es Mike Segal parado está otro del consejo bueno en fin son varios del consejo aquí veo a un tío mío Isaac Lerner Isaac fue Isaac yo lo quería mucho Isaac y a su mujer que hacía teatro muy bonito su mujer era hermana de mi mamá Rebeca exacto y hacía cómo se llamaba la obra esa Ana Frank exacto Ana Frank a ver y aquí vemos otra otra escena del consejo directivo también a donde está el señor Gitlin que era presidente en ese momento del consejo y los consejeros durábamos tres años y se volvía a votar y no se podía tener más que 15 consejeros hasta la fecha y aquí iban a inaugurar unas canchas de tenis algo así se inauguran muchas cosas hay muchos diplomas de inauguración que firmé yo ahí y bueno como todos sabemos el deportivo no es solo deporte tiene de todo y cuéntenos que se acuerda de este festival cinematográfico jaló mucha gente en esa época en la época que se hizo jaló gente porque se volvió conocido y yo yo creo que yo era presidente del ejecutivo o algo así ahí y vení y se hacía se daban premios aquí está con el gerente bueno se hacían premios y todo pero se acabó porque se acabó porque ya no no jaló mucho y se se canceló ya pero tuvo su época de oro también en el teatro aquí está usted que para entregar los premios a los me imagino a los que ganaron con sus películas ahí están ella es famoso ella es la reina del de la reina del deportivo de la belleza del deportivo americansca se apillaba ella ajá la pilla porque vive todavía yo creo creo que hay una ahorita hay otra otra foto con ella esta esta que quienes son aquí está usted es el rabino de israel que vino de visita también al deportivo y yo la presidenta del ejecutivo y era vino a visitarnos el rabino de todo israel sí con gravinsky con gentes del deportivo en la biblioteca que también bueno pues es la biblioteca también fue aquí le está poniendo la corona a la reina de belleza es la misma que estaba en la otra foto muy guapa muchacha muy buena muchacha casada con enrique americansca esos son de de la cosa del cuando inauguraban exposiciones de pintura también oh lili inauguró ahí exposiciones de pintura de ella varias exposiciones aquí aquí está usted no sé qué tiene fotos atrás del deportivo no sé de qué está hablando ha de ser de una exposición de lili también puede ser a ella ella como como artista sí como artista ella tuvo muchas exposiciones ahí y se vendían todos sus cuadros aquí aquí con estos niños se acuerda que estaba entregando Sergio es mi hijo chico diplomas de de algo que deportivo algo así entregándole un diploma que que se que se ganó Sergio en algo y yo he de haber sido algo ahí también en alguna en la directiva bueno otro ahí está con la señora la señora que estaba conmigo en prensa ajá usted también dirigió el comité de prensa mandé dirigió el comité de prensa no 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 cuando yo entré estaba estaba apenas habían empezado teníamos a Fanny Ravel no a Fanny Ravel sino a otra ¿cómo se llamaba? Malka la experta en pintura ¿no era Malka Ravel? ¿cómo? Malka Rabinovich Malka sí sí estaba ella en el comité conmigo estaba este el esposo de Cecilia tenía yo muy buenos elementos relacionados con periodismo ok aquí es muy interesante todo eso yo ese es el trabajo que más me gustaba en esa en esa época resulta que me ofrecieron una chamba me ofrecieron una chamba de director de una compañía de bienes raíces en Nueva York con un sueldo para empezar de un millón de dólares al año de comisiones pero no no lo acepté ¿sabe usted por qué? ¿por qué? porque tenía yo que trabajar a mediodía que era la hora que jugaba yo tenis de una tres y prefería yo tenis a ganar dinero así que no lo acepté el negocio ese y seguí jugando tenis otros 50 años ¿hasta hace cuánto jugaba usted tenis? 80 años ¿hasta los 80 años? hasta no más yo dejé de jugar hace apenas como unos cuatro años o cinco años que bárbaro pero me gustaba mucho pero ni modo bueno yo creo yo creo que ahora sí ya me confesé casi todo casi todo seguramente había cosas que no puedo confesar más adelante hago un libro bueno estoy aquí pasando unas escenas pero yo creo que si no tiene más confesiones a lo mejor tenemos algunas preguntas antes de terminar porque bueno ya es tarde claro que sí y si ya está usted muy cansado lo dejamos aquí y podemos este le podemos pasar Tania le puede leer las preguntas que se quedan en el Facebook y a mí me pueden pasar las del chat del Zoom y yo se las paso a Tania como usted prefiera si quiere quedarse aquí otro ratito otros 10 minutos o si quiere ya cortamos lo que usted prefiera 10 minutos ok 10 minutos Anita sí no bueno antes que nada quiero decirle que más que preguntas hay miles miles de felicitaciones y comentarios sobre todo de su salud de su memoria de de su lucidez y la verdad es que ojalá y que todos los que estamos aquí lleguemos a su edad así como está usted mil mil felicidades de verdad muchas gracias mil felicidades este Aviva Simmes nos pide que cuente de sus hermanas que cómo creció este cómo crecieron cómo creció la familia y Natán nos pregunta que si se arrepiente de no haber estudiado bueno no no me arrepiento de no haber estudiado porque la verdad yo era yo no era un buen estudiante y quizá un detalle de de mi vida interesante era me puse a estudiar para contador en la escuela bancaria en una época y entonces estudiando estudiaba conmigo también este Isaac Isaac cómo se llamaba el muy rico muy rico sefaradí cómo se llamaba Isaac hay uno de telas que que hacía las T tenía muy famoso porque era uno de los grandes millonarios de México en un tiempo Saba Isaac Saba era era compañero mío de escuela pero yo nunca supe afortunadamente puedo hablar porque ya no vive pero no supe no no le gustaba menos la escuela que yo todavía le gustaba menos estaba en escuela bancaria pero no no sabía cuánto era cinco por cinco era estudié también en la escuela bancaria por unos años una carrera de contador y lo que pregunta Aviva de la familia de sus hermanas si nos puede platicar un poquito bueno mis hermanas pues mis hermanas no no nada en especial Poli se casó con 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 Poli se casó con Buma Berdichevsky vivió una vida muy muy tranquila con él él era muy buena gente y él yo lo estimaba mucho murió hace algunos años también y y resulta que mi otra hermana se casó con el hermano de de Buma y también pues no no sabía yo mucho de su vida porque no me llevé mucho con ellos y eso es es dos hermanos dos hermanas con dos hermanos qué interesante casaron con dos hermanos muy buena posición y todo y y les fue bien cuando estuvieron casados y cuando no estuvieron le siguieron le siguió yendo bien así que qué bueno que les fue bien muchos de sus nietos están escribiendo que lo aman que es increíble que están orgullosos que todos sus nietos están aquí mucha familia mucho yo quiero decirle que yo soy amiga de ITE su nieta que vive en San Diego sí es muy linda estás saludando de San Diego no sí está saludando desde San Diego ITE ah pues me dijo ITE ayer que ya toda la ciudad de San Diego iba a escuchar el programa pues seguramente sí porque tenemos más de 350 personas escuchando así que que pues hay muchísima gente los comentarios son increíbles más que preguntas son comentarios esa es la verdad comentarios muy lindos de su memoria de su lucidez de su vida de su bueno amigos y familia que le mandan muchos saludos muchas gracias muchas entrevistas gracias al señor Várez a Mónica por esta lección de vida ya lo creo gracias a Mónica la verdad es que está increíble increíble no sé si quieras Mónica que lea como algunos comentarios pues mira creo que ya el señor Jaime está muy cansado quizás sí o sea no sé si usted quiere que los lea lo que los lea si quiere que se los pase por escrito ya se los puede leer Tania más tarde o mañana como usted prefiera prefiero que me haga usted el favor cuando tenga un poquito de tiempo mandar ya es muy tarde pueden mandar a mi a mi whatsapp todos los del zoom y en facebook Tania los puedes tú leer está en el facebook del deportivo está en el facebook de sinagoga histórica justo sierra y está en el facebook de la que hile la plática queda grabada queda grabada se puede ver en youtube de la que hile en el youtube de sinagoga histórica justo sierra por si alguien no la pudo ver por favor díganle que queda grabada y bueno yo me quisiera despedir no sin antes invitarlos a nuestro próximo lunes que vamos a dar un bueno nos vamos a ir a otra geografía la señora sarita marcos que nació en méxico pero de padres de alepo siria y que ella vivió en la colonia roma va a ser muy interesante irnos para allá entonces no se lo vayan a perder el próximo lunes a las 7 y yo agradezco otra vez bueno a rina rachlefsky del deportivo israelita a raquel y a anita de la que hile a bania de la sinagoga histórica a alberto por hacer toda la parte técnica y por supuesto a usted señor jaime por su paciencia por su maravillosa actitud y por sus historias que nos las ha compartido y que ya se quedan con nosotros muchísimas gracias a usted gracias muchas gracias gracias a usted fue un placer estar con ustedes el placer fue nuestro toditito exactamente muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos primero Dios el próximo lunes mil gracias Mónica como siempre igualmente gracias bye